Durante este miércoles fueron ejecutados dos personas en una brecha que conduce a la Quinta de la Rosa en la colonia Raúl Caballero en el municipio de Juárez, Nuevo León. Una fuente extraoficial informó que, de acuerdo a testigos, se aseguraron que escucharon alrededor de cinco detonaciones de arma de fuego, por lo que pidieron auxilio a las autoridades municipales. La Agencia Estatal de Investigaciones ya realiza las indagatorias correspondientes, sin embargo, se desconoce el paradero de los atacantes o el móvil del crimen. Con estas dos muertes se suman a las 76 ejecuciones que van en el mes de noviembre. Para Noticial.mx, Rodolfo García.